Música 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 Hola amigos de youtube, hoy les traen un nuevo video por el canal y esta vez les voy a enseñar como descargar música en su teléfono primero tienen que entrar en google van a buscar van a buscar snap tube v buscan le va a aparecer el primero lo tocan ponen última versión y lo descargo ahí va a empezar a iniciar la descarga una vez que descargue todo tienen que entrar en la aplicación y buscar la música que quieren también se pueden descargar videos y de música o puede poner en la calidad que quiera y 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